Y es que Olga Arcila le dice a Hernán y a Nelson Gómez que brillen ellos con su propia luz, que simplemente no se apeguen a la música de su hermano, o sea del marido de ella que fue Darío Gómez. Que dice ellos que cuando Darío Gómez despegó en la música, ahí sí todo mundo se creyó cantante y que era todo eso. También dice que inclusive ni a los propios hijos de ellos lo apoyan en la música para que no haya problema con todo eso. Pero tú en los comentarios qué opinas de eso. Ahora creen que van a brillar, que brillen con su propia luz como brilló Darío Gómez, empezando por su familia, sus hermanos.